Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Él va lleno de esperanzas, yo de deudas que pagar Siempre llevo en él un sándwich Mi pobre almuerzo, direcciones por trabajo Y la mentira, la mentira diaria Vaya tranquilo, lo llamaré mañana Llega la noche oscura Sin estrellas, sin piedad Para mi triste soledad Yo y mi viejo portafolio Volvemos desalentados al hogar Sobre una silla, mi viejo amigo se dormirá Y también, como su dueño A los sueños se entregará Cuántas ilusiones llevo en mi portafolio Como si fuera mi vida Encerrada, dolorida De tanta espera, de tanta mentira Yo y mi viejo portafolio Recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio Recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio Recorremos la ciudad Y mi viejo portafolio Gracias.